Hola, hello, konnichiwa, soy Keita Huma. Este tiempo vamos a ver por qué nosotros tenemos que desechar el exceso de calor. Seguimos a hablar de una forma de pensar en medicina japonesa, especialmente en vipana. Ahora, los seres humanos y los animales tienen varios factores, como forma de sustentar la vida, uno de los cuales es la presión. Por lo tanto, en evolución de animales, no solo se necesita una estructura blanda, como medusa, sino también una estructura dura para hacer frente a la presión, como hueso. Y se necesitan articulaciones para mover ese tejido duro, debido a la necesidad de articulaciones. Las personas y los animales comenzaron a tener fricción al moverse. Significa que nació el calor. A partir de estos antecedentes, los humanos y animales tienen problemas con el calor. Las personas son vulnerables al calor, porque la mayor parte del cuerpo está compuesto de agua y proteínas. Es evidente que ambos, agua y proteínas, son vulnerables al calor. Esto se debe a que, si continúa aplicando calor, se producirá la evaporación, la fusión y la solidificación. Esta no es una excepción, el cuerpo humano, significa que el cuerpo está puido. Lo que podemos ver de esto es que los humanos son animales que tienen que desechar el exceso de calor. Por eso, cuando aumenta la fiebre, las personas se convierten en un factor que causa varios síntomas. Además de aplicar presión, tenemos un mecanismo de escape de calor, que disipa el exceso de calor, y este es importante como una forma de mantener la vida. Mientras él estudiaba varias cosas allí, él se dio cuenta de que hay mecanismos de escape de calor en todas partes del cuerpo. ¿Sudar? ¿Orinar? ¿Respirar? Bueno, vamos a seguir a hablar de esto, pero hoy vamos a parar aquí. Espero que están disfrutando y podría compartir algo. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!